bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen retumbando así que le voy a recomendar que se sienten porque si no se van a caer para atrás incrementan cantidad de soldados en la frontera antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para casi te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el ejército de la república dominicana informó que se encuentra preparado ante cualquier situación de riesgo que suceda en la frontera e informó del aumento significativo que hubo en la capacidad operativa y de alojamiento en las bases terrestres lo que ha permitido un incremento en la cantidad de soldados desplegados en las distintas áreas de la zona fronteriza en el comunicado se destaca que estas medidas refuerzan la preparación del ejército para enfrentar cualquier imprevisto en la frontera con haití país actualmente afectado por una crisis de violencia debido a la presencia de múltiples bandas armadas bueno señores ya como ustedes pueden saber el ejército de la república dominicana se está preparando para evitar que cualquier individuo o miembro de esas bandas entren de manera ilegal a la república dominicana bueno señores esperemos que esto siga así y que sigan reforzando la frontera pues ahora vamos con otras noticias así que no se vayan porque esta sí es verdad que te van a dejar con la boca abierta bueno señores y en otras noticias residentes denuncian que la delincuencia ropa el sector la meseta en elias piña residentes en la comunidad la meseta en el distrito municipal de guayabo provincia elias piña denunciaron este viernes que la delincuencia está arropando esa zona ante la mirada indiferente de las autoridades los comunitarios afirman que hace poco menos de dos meses un hombre fue encontrado sin vida en unos matorrales y en el pasado jueves un joven cayó abatido supuestamente a manos de los mismos asesinos del anterior que todos conocen pero que nadie denuncia ya que el in ramírez residente en la comunidad expresó su preocupación y miedo ante la creciente violencia madre de soltero no soy madre soltera pero qué pasa nosotros tenemos hijos tenemos unos niños aquí que andan mucho yo pasillo en cuando los vecinos y esos tigres ayer vinieron y tiraron tiro ahí como uno loco no se le importó que uno tiene el niño pasillando y yo rayo que deberían de hacer justicia que se debe de hacer justicia porque no podemos con esa delincuencia y ellos se están matando y así a lo loco arriba de los muchachos eso no se puede seguir haciendo porque que ayer cuando al más ese tío de todo adelante porque supuestamente al que estaban buscando para matar no lo encontraron entonces si uno hubiera tenido un niño ahí lo hubieran malogrado entonces ahí el dolor va a ser más grande para nosotras la madre que ni siquiera sabemos de la delincuencia que ellos tienen armado entonces eso se tiene que acabar yo exijo justicia mi nombre es mil que encarnación guzmán gracias sí uno tiene que ponerse fuerte aquí en la meseta con estos tigres con su desorden haciendo desorden argoso mata un niño o una gente mayor acaba con todo el mundo hay una bala perdida mira cómo matan este muchacho ahí tú crees que es eso tienen unos cuantos días tirando tiros los tigres y esto y uno asustado y toda la vaina con estos niños mujeres embarazadas y toda esta situación que está pasando y toda esta vaina con esto está sinvergüenza que hay aquí que aquí hay un tigraje demasiado fuerte hay que ponerse fuerte los policías y los alcaldes tienen que ponerse de eso tu nombre es jacqueline porque un muchacho es lo que es de trabajo ahí cogiéndole cuantos a una guaguita cogiéndole cuantos a una guaguita para pagarle los lunes de ese de ese colmadito de ese colmadito que tiene ahí supuestamente que lo tiene armado a la delincuencia de amado y es un hijo de maría ahí abajo uno uno que estaba que en estos días van a matar uno por aquí abajo por mediados de una mercancía ese que lo tiene ahí armado ahí no tiene vendiendo droga allá arriba qué tan preocupante es esta situación pero no digan para que no tengo ningún problema esta situación para ustedes la gente de aquí de la meseta estamos preocupados porque hable yo con el alcalde entier alcalde de la fiscalía por esa gente raro que están aquí ve a la fiscalía para que saquen esa gente de aquí y él está pidiendo esperando el síndico porque el síndico le dijo que iba a traer los jefes para hacer esa reunión le digo habla para que a las 12 de la noche todo el que ha llegado a las 12 de la noche tiene que ser preso pero mire esperan que llegue el caso más palabras bueno señores ahí ustedes pudieron escuchar cómo es que están las cosas en elias piña lamentablemente señores ustedes saben que últimamente en elias piñas están pasando muchas cosas fuerte y mayormente con los nacionales haitianos porque de ahí es que están saliendo los mayores delitos de los nacionales haitianos cada vez que pasa algo grande siempre casi la mayoría de veces en elias piña y por culpa de un nacional haitiano últimamente todas las informaciones que han estado saliendo de delitos que cometen los nacionales haitianos ha sido en elias piña señores lamentablemente es la realidad y el presidente tiene que poner mano dura señores en elias piña ya ustedes saben así que en otras noticias no se vayan señores todavía porque ahora le traemos una tremenda discusión que se armó entre un dominicano y un nacional haitiano y escuchen porque cuando ustedes escuchen porque señores se van a quedar con la boca abierta así que presten atención y compartan estas informaciones perdón magistrado y qué significa petit piti que es tan ofensivo para ustedes el dinero tiene un niño piti no en él vamos a dejar la ignorancia usted usted le dice piti algo haitiano como como ofensivamente en la mente no da eso está en tu mente como un dominicano que se le diga a morir oye si tú sabes por qué yo me llamo pedro o mateo porque tú me tienes que ver ustedes no tienen nombres reales son ahora que el nombre real ha publicado que de mí se le ponen si yo te digo que mismo es que mi nombre es alejandro tú tienes que decirme alejandro tú no tiene que oye menos puede minimizar oye lo que te voy a decir antes que ocurriera antes que ocurriera lo del canal antes que ocurriera lo de la banda ustedes emigraban para república dominicana sin retorno recuerda y a memoria yo no sé la edad que no lo que pasa no ustedes emigraban sin retorno y se olvidaban de su mamá de su papá de todo lo que estaba en su territorio lo que pasa es que haití siempre ha estado mal no siempre ha estado en este estado que se encuentra ahora escúchame escúchame haití casi siempre ha estado mal casi siempre desde el 2010 el 2010 fue el peor fue el peor fue la peor fecha del mundo para ti por el terremoto pero en el 1791 por el cielo en el 1791 y lo ayudamos y son los más agradecidos no ayudamos se quedaron aquí la mayoría de ustedes se quedaron aquí hasta tú mismo te quedaste aquí porque tú tú eres uno de esos que veniste 2010 hoy estuviste 2010 manito y tú dices que en la avalancha de 2010 que yo le he untado cinta herido para entrar se me hace mismo el otro dice comentó que tú veniste aquí 2010 y ahora mismo te crees que en el mismo arco dominicano no me viste como yo nací no me viste como yo nací bueno te veniste 2010 de dejar tu falacia no me viste por ejemplo si usted me escucha magistrado saludo grupo mundial believe max en la casa buena noche Buenas noches Buenas noches Saludos a todos Saludos Kikeyano, saludos Grupo Convoy Señores, sabemos que la constitución de la República Dominicana no le da papeles a nuestros vecinos tampoco hay que manopreciarlo textualmente hablando pero sabemos que sí que hay muchos que han nacido en suelo dominicano, pero sabemos que a todos que nacen en algún centro de salud de la República Dominicana simplemente se le da un papel donde se le dice que usted lo tuvo en tránsito que usted no radica a la República Dominicana por lo tanto usted es ilegal el resuelo dominicano ¿Han llegado así? Ahora sí pero antes del 2013 era de otra manera ¿Cómo que de otra manera? ¿Cómo de otra manera? dime, explica la otra manera por favor Pero yo estoy cansado de explicar eso ¿Cuántas veces yo lo voy a explicar? Estoy cansado de explicar eso ¿Ustedes saben explicarlo? ¿Por qué no lo quiere explicar? Yo le doy un saludo cuando pueda Yo le doy un saludo cuando pueda Yo le doy un saludo cuando pueda Esto es mentira Aquí siempre ha sido siempre por sangre Aquí siempre ha sido por sangre No por territorio Nosotros teníamos la dos Es verdad La tenía no la dos La de suelo y la de sangre Sí, eso es lo que yo te estoy diciendo La de suelo era para la persona Que estaba ilegal Entonces En República Dominicana No por los que están ilegales Mira Con la sesenta Con la sesenta 168 Bien, 13 Ellos eliminaron eso Modificaron la Constitución ¿Tú me entiendes? Entonces no me vengas a decir Cosas que ustedes saben Ustedes saben Buenas noches Buenas, buenas Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Buenas noches Dios, espérate, libertad ¿Cómo están ustedes? Muy bien Me gustó eso que dijiste ahí Señora Si Si ustedes me permiten Hoy Los Estados Unidos Está Insistiendo Oiga lo que Que noticia Hoy 26 De junio Óigame Estados Unidos Pide a República Dominicana Emita Documento A descendiente De haitiano Óigame Estados Unidos Está metiendo presión Eso también Dicen Los dominicanos De asistencia Haitiana Ahí está incluido La naturalización Del 2014 El Departamento De Estado Dice Que Desde el tratado Dice De personas De niños Niñas Y adolescentes Hay que Protegerlo Y malos Y malos Que son Nacidos En territorio Dominicano Eso fue Por vía Del secretario De los Estados Unidos Que se llama Anthony Blinken Señores Estados Unidos Está metiendo Presión Entonces El Estado Nos regala Esta simple Cosita De modificar El artículo 3 Ese artículo 3 De la ley Que Danilo Medina Traicionando su patria La llamó Y que regularización Ese artículo 3 Habla señores Que la persona Que hayan cometido Fraude O alguna falsedad O algún nombre Falso Que no sean Beneficiados De todo eso De la ley De naturalización Entonces ¿Qué pasa? El Estado Dominicano Quiere que se modifique Ese artículo 3 De la ley 169 Guigón 14 Eso quiere decir Que lo que quiere Luis Sabinadel Es Que la gente Que cometió Fraude Que presentó Documento falso No se le sea Vamos a decir Visto Sino que se le dé La consideración Como si no hayan Cometido nada Entonces Tenemos todo en contra Tenemos los jueces Tenemos los jueces En contra Y tenemos A los testigos En contra Y a todo el mundo Nosotros Como pueblo dominicano Vamos a tener Que defendernos Nosotros mismos Sin contar Con la Ni siquiera Con la Vamos a decir Con las leyes dominicanas Es nosotros Que vamos a tener Que tomar acciones Gracias Buenas noches Franchi Desde aquí De Nueva York Adelante Franchi Mis hermanos Hay una cosa Que no se va a acabar Nunca Porque eso Lo estamos inyectando De generación Y en generación O sea De generación En generación Nosotros estamos Fomentando Que haya un odio Masivo Para los haitianos No soy pro haitiano Para que no vayan A perversar Me gusta Me gusta Me gusta De tu debate Pero discutirlo Con Arturo Yo creo que amigo Que usted comenzó Demasiado suave Diga mejor Que o no Diga que mejor Diga que usted Se simpatiza con la haitiana Diga Pero no venga Dique Que aquí Alique Un racismo Con los dominicanos Que hoy Pero hoy Ante Disculpa Y no Y lo haitiano Que está matando Dominicano Aquí Vime Marito Inocente Que tú Llamas Eso Racismo Yo estoy contigo Yo te voy a decir De una vez Tu discurso Comenzó suave Tiene lo más duro De lo que tú Tiene que tirar No No Vamos a escucharlo Oye que lo que pasa Tú No puedes tratar De cambiar De lo ideal A nadie Ahora Si esto es una reunión De un solo lado Bueno pues Ya Porque Se llama Si es un debate Es un debate Ahora bien No se trata De De la soberanía Se trata De la soberanía De quien estuvo En manos De quien estuvo La soberanía Dominicana Por 22 años Me puede contestar Franchi Franchi Dígame Mundial de este lado Con el permiso De los demás Yo soy de los que digo Mira yo soy Dominicano al 100% Dios Patria y libertad Puedo No he terminado Escúchame Yo no he terminado Pero escúchame No no Escúchame tú Que me toca a mí Esto no es cuestión Duramos 22 años Con el que se trata Con el yugo Haitiano Pero acuérdate Acuérdate que Duarte No luchó contra los civiles Haitianos Duarte luchó Contra un ejército Haitiano Que quiso Que invadió La República Dominicana Entonces Yo no Esto es cuestión Que yo sea Proyecte Yo soy dominicano Pero yo Amigo Amigo Usted quiere hablar De la historia Y usted sabe Que Oye Mira No era de la República Dominicana Manito Usted está hablando Sin coherencia No no Sin coherencia No no Yo era de la República Dominicana Me está bloqueando Escúchame Yo vivo aquí En Estados Unidos Verdad Ahora Ahora bien Si Dejalo a hablar Miquel Claro que no me deja hablar Porque Oye Domingo Lo que te voy a decir Yo Yo No Dejalo a Oblar Oye Mira Tú no vive La República Dominicana Manito No sabe Lo que está pasando Dejalo a hablar Me entiendo Escúchame Vamos Escuchame Ya no Yo soy dominicano ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó mi hermano? Así No Porque si tú me vas a cambiar De la República Dominicana Tú no tienes ningún derecho Porque Pero Como yo Escúchame Él no Del derecho Pero Como yo 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 Dominicano Pero Yo 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 Dijo Magno como era feliz y alfao y tú también puede ser un dominicano porque yo soy dominicano el apellido de mercedes también es que me importa es que me importa tu apellido lo que sea es el dominicano un sentimiento y el sentimiento de un dominicano es no hablar malo sobre su cultura hablando que aquí se está fermentando de gracia